Hemos venido aquí con los Reyes Magos, los juguetes, todo lo que le traemos a los chicos es iniciativa de la gente del barrio Edén, los vecinos, para traerles una alegría a ellos. Bueno, me imagino los chicos, los más pequeños, sorprendidos al verlos. Sí, todos sorprendidos desde que entramos al hospital, todos muy contentos y ver la alegría de los chicos al ver a los Reyes Magos, mire, nos llena el corazón de alegría. La iniciativa nuestra fue juntar juguetes, entre todos los vecinos nos unimos y dijimos, a los dos hospitales les vamos a llevar. Y estamos muy felices de que los chicos estén muy contentos. Llegaron los Reyes Magos. Sí, llegaron los Reyes Magos, gracias a que pasaron por el barrio Edén y los trajeron para acá, para el hospital San Luis, con la colaboración de todo el barrio, bueno, brindándole una alegría a los chicos en el día de hoy. Fueron a la internación de la Sala Comuna, al hospital de día, recorrieron los consultorios, el laboratorio, bueno, y a todos les dejaron un presentito. Así que, bueno, muy agradecida con los Reyes y con el barrio Edén por esta iniciativa y por la soledad y calidad. Día de Reyes, llegada de los mismos aquí a la maternidad. Sí, sí, la verdad que sí, un placer. Hemos hecho así un evento entre la dirección y, bueno, y una organización del barrio Edén que han venido los Reyes para repartir sus obsequios y diferentes presentes de donaciones que hemos tenido en la maternidad para poder, digamos, darle una alegría a los bebés que tenemos internados acá en la maternidad. La esperanza a la familia también, también lo real. Sí, exactamente. Compartiendo con ellos un momento, tratando de acompañarlos en este momento de internación, provisorio, todos los bebés están perfectos, así que un honor. Bueno, los que representan, ¿no? Los Reyes, buena abundancia, buena salud. Exactamente, abundancia, paz, amor, prosperidad para toda la familia y para que es un placer, digamos, que nazcan acá en la institución.